Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a dominio, perdón, a baja confirmada Bienvenidos a todos chavales, estamos aquí empuñando la PP novedad chavales, ya sabéis, el arma este que parece un cargador de donete, pues es ese mismo Exactamente ese chicos, va bien, por las palos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que me vengan por la espalda Encima con escopetillas, con escopetillas me están jugando el enemigo, vale Chicos, mapa de bootleg, ya sabéis, un mapa que la verdad que me gusta mucho, me gusta este mapa No, no me desagrada mucho, me gusta, me gusta Aquí hay gente por doquier, no, vale, pues yo voy, yo voy, que coño, ¿cuánta gente hay aquí? Me cago en la puta ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Que me carga todo el mundo, joder Ah, por la espalda, tío, no me da cuenta, no me da cuenta, maldita striker, tío, maldita striker, eh La striker la verdad no es una escopeta muy buena, lo que pasa es que como tiene un cargador tan extenso, tan extenso, tan extenso Que te llegan las balas hasta el puto culo, ¿sabes? Y puedes te destrozar ahí, sí Pero tampoco os pensáis que es muy buena, ¿vale? Tampoco os pensáis que es muy buena, te puedes morir, caballero Yo, cada uno, cada uno se muere cuando él quiera, ¿sabes? Cuando, uno sabe cuando morirse en ese momento Pero bueno, 3-3, voy, no está nada mal, es un comienzo bastante difícil y duro Pero nada más que sepamos ya el tema de dónde está la peñita y todo ese rollo Ahí estoy por aquí Están todos tirando, todo el rato tirando aturdidoras y todo ese rollo, eh Es un poco coñazo, un poco peñazo, la verdad, ¿para qué no me van a engañar? Que estén todo el rato tirando cosas Este me ha visto, no me ha visto Ay, pensaba que no me había visto, tío, ese hombre Pensaba que ese tío no me había visto Ay, largo No tengo, tengo 4 barras de conexión, ¿por qué? Alguien me lo explica Alguien me explica eso Si tú pretendes matarme desde ahí, lo llevas claro, compañero Lo llevas bastante claro, ¿sabes? He tirado una piña por ahí, nunca he sabido Ah, me ha hecho mucho daño Uf, cuidado Uf, cuidado Aquí no viene No, hostias, tío, asesino, ¿no? Vale, tiene asesino Ok, tiene asesino ese hombre Ya me estáis y me ha visto un montón de que de repente me ha aparecido uno ahí Y digo, what the fuck, ¿qué ha pasado aquí? Ay, ya tengo que no me he enterado Efectivamente Había un enemigo Qué pesado con las aturdidoras, eh Cojones Que me dejéis ya con las aturdidoras, tío Pesado No paran de tirar aturdidoras Obviamente es muy bueno tirar las aturdidoras, básicamente Porque así va a matarlo más rápido el tío con las escopetas, ¿sabes? Pero tío, una cosa es que eres muy pesado Que hay gente, eh Tío, me ha comido otra aturdidora, no sé por qué Lo presiento, ¿sabes? Esto no es un paquetillo, tú ¿Dónde está el del helicóptero, tío? Está por aquí Y nadie es que el del helicóptero Pensaba que sí, eh Pensaba que el del helicóptero estaba por aquí ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me acaba de pasar por al lado uno ¿Y nadie se ha percatado? Tira la piña para allá Impacto 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 con la piña, tío No sé cómo coño le podría hacer impacto con la piña, ¿sabes? Una piña, tío, te tiene que matar por cojones, ¿sabes? Que es un explosivo, coño Vale, buena Tío, mi compañero está no vea, ¿no? Está matando a todo el mundo Vale, lo mato yo, tranquilo Compañero, no lo quites Ladronzuelo Eres un ladronzuelo Ah, está tocado A ver, ¿me nos va a quitar todo el idiota o qué? Vale, lo mato yo Cuidado Me tira el Predator Tira el Predator, a ver si me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo a matar A uno, por lo menos A uno me da tiempo Por lo menos Por lo menos Te va a matar el compañero Te va a matar el compañero Que hay gente Perfecto Tienen No sé las ventajas que tienen los enemigos Hostia, me ha reventado Me ha reventado pero bastante fuerte ¿Sabes? Me ha reventado pero bastante fuerte Vale, voy a esperarle un momentito Porque creo que me van a entrar por este lado Creo, ¿eh? Lo dejo pasar Ahí está, mira, mira, mira Perfecto Perfecto ¿Cómo lo he hecho, tío? ¿Cómo lo he esperado, chaval? En el momento Exacto, ¿eh? En el momento exacto lo tiene que esperar Básicamente porque sé que me iban a venir por mí Tonto no soy Oh Esa piña, tío Te estoy viendo, tío Te estoy viendo, cojones No me seas idiota Mame, chaval Qué puto campero, tío Ya me están campeando, tío Ya me están campeando los capullos estos Los idiotas estos, tío Ya me están campeando ¿En serio? No me toquen los cojones Gente, aquí están muriendo mucha gente Venga, pa' tu casa, chaval ¿Dónde está el otro, tío? Madre mía, tío Mucha tela, tío Mucha, mucha, mucha tela Ay, hombre Te va a venir tu bolas copa, esta idiota Eso es un nota Eso es un nota, por favor Voy a denegar esta chapa A ver, aquí en los puntos, chavales Ya sabéis que aquí Hostias Me ha disparado, tío Me ha matado, tío Qué lástima Ya sabéis, chavales Que aquí en Modern Warfare 3 Las rachas de puntos se consiguen Perdón, las rachas de baja Se consiguen por bajas No por puntos Así que me importa Lo que viene siendo un Naka Bastante fuerte Pero qué haces aquí, tío Alguien me lo explica, por favor Alguien me explica eso Vale Van a venir más gente por ahí, creo Qué gente, eh Perfecto Pues nada Pues nada Partida Creo que es súper rápida Un baja confirmada Que ha durado Nada Seis minutos, creo, chicos Seis minutos Treinta Nueve Que nos hacemos con esta PP90 Yo creo que ha sido una partida bastante rápida La cual la gente está jugando un pelín Un pelín Cerda Pero No pasa nada, chicos No pasa nada Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo, chicos Estoy grabando muchos vídeos En un mismo día Creo que llevo Creo que llevo Grabado tres o cuatro Estoy grabando muchos vídeos Básicamente Por si a lo mejor algún día No puedo grabar y tal Tengo que grabar vídeos, chicos Así que espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Y comentadme qué ha aprendido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Chao